Música Yo llegué al programa porque yo cada año, siempre voy donde el doctor Juan David por la prepagada de Comeba para que me mande los exámenes de rutina. En los exámenes de rutina le pedí que me hicieran la densitometría y vine acá al Instituto de la Mujer. Y acá en el momento en que me lo estaban haciendo, me diagnosticaron que tenía osteoporosis. La doctora Dayana me mandó muchos exámenes, afortunadamente me salieron bien y ella me mandó para las terapias, donde la doctora Verónica Ciro, y ya hice las terapias, me mandaron 30 terapias. En las terapias pasé lo más de bueno porque conocí mucha gente y me enseñaron en la ocupacional, me enseñaron a dormir porque esta era la hora que no sabía dormir. Los brazos no tenía para, uno duerme y no sabe dónde poner los brazos porque hasta le estorban a uno. Uno de lado y amanece cansado la parte de los muslos porque uno tampoco se sabía acostar, que para que pusiera una almohada, en fin. Y me ha dado muy buenos resultados. Y la física me gustó mucho, mucho, porque me enseñaron a hacer muchos movimientos con los pies. Y en la cardíaca me fue también muy bien, a pesar de la edad, que tanto que me felicitaron. Uno cuidándose y con las recomendaciones que le dan a uno, uno se siente más tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!